6, 6, 5, 4, 3, 1, tira, salida 20, derecha 1, no morder, 20, izquierda 82, 20, rasante con derecha 1, buena, rasante con derecha 1, buena, 20, izquierda 8, con derecha 9, con izquierda 9, 30, izquierda 9, 30, y ahí derecha 6, derecha 6, aquí, sí, con izquierda 8, 100, fondo, y ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 3, izquierda 3, con derecha 1, izquierda 3, con derecha 1, buena, 70, izquierda 1, buena, morder poco, izquierda 1, buena, morder poco, 20, derecha 5, 20, o sea, derecha, digo, con izquierda 73, aquí, izquierda 73, con derecha 7, 20, izquierda 6, izquierda 6, 20, derecha 43, buena, fondo 20, izquierda 9, izquierda 9, aquí, arquea, y frenando mucho, izquierda 2, ojo interior, izquierda 2, ojo interior, aquí, sí, 100, 100, derecha 5, 20, izquierda 5, 20, derecha 87, tarde, 70, izquierda 52, ahí, adelante, izquierda 52, izquierda 52, aquí, sí, 80, rasante en izquierda 83, rasante en izquierda 83, rasante en izquierda 83, 60, rasante en derecha 9, rasante en derecha 9, con izquierda 73, con izquierda 73, 100, 100, 100 metros, derecha 92, 92, 50, derecha 10, con izquierda 10, 20, derecha 8, derecha 8, aquí, adelante, derecha 8, con izquierda 8, con derecha 10, 30, y rasante en fondo, con derecha 92, rasante en fondo, con derecha 92, 30, izquierda 94, 70, derecha 10, larga, derecha 10, larga, con izquierda 9, 40, con izquierda 9, 40, izquierda 9, 30, izquierda 9, 30, y frenando, izquierda 9, 30, y ojo frenando mucho, izquierda 4, izquierda 4, 9, 30, y ojo izquierda 4, ahí, adelante, con derecha 7, con derecha 7, árbol, 30, izquierda 44, 30, derecha 9, con izquierda 52, con izquierda 52, 20, izquierda 63, 63, 20, y derecha 4, buena, derecha 4, buena, 50, izquierda 7, izquierda 7, izquierda 7, con derecha 62, morder, con izquierda 8, con izquierda 8, 30, y rasante en derecha 73, por interior, 30, derecha 8, derecha 8, con izquierda 84, morder, con izquierda 84, morder, 150 vistos, 150 vistos, derecha 85, en rasante bueno, derecha 85, en rasante bueno, 50, aquí, 85, en rasante bueno, 50, izquierda 94, izquierda 94, 80, izquierda 10, 30, rasante por medio fondo, 50, izquierda 10, en muro, izquierda 10, en muro, 30, derecha 84, buena, con rasante por medio 80, ¿cómo? 84, buena, con rasante por medio 80, izquierda 7, arquea, con izquierda 5 dentro, izquierda 7, arquea, con izquierda 5 dentro, y derecha 3, izquierda 5 dentro, con derecha 3, con izquierda 7, ojo interior, izquierda 4, perdón, ojo interior, sí, 100 listos, derecha 5, pasa asfalto, con izquierda 5, 30, derecha 9, 20, rasante fondo por izquierda 40, por izquierda 40 y derecha 8, 30, derecha 8, 30, rasante, 30, rasante con izquierda 65, izquierda 65, 20, derecha 7 y frenando mucho en izquierda 7, derecha 7 y frenando mucho en izquierda 7, cierra 2 tarde, izquierda 7, cierra 2 tarde, 100, frenando mucho, derecha 6, cierra 4 tarde, barro, derecha 6, cierra 4 tarde, cierra 4 tarde, barro, 80, y rasante fondo 150, rasante allí con izquierda 77, cierra poco, rasante con izquierda 77, cierra poco, con derecha 7, cierra poco, con derecha 7, 50, frenando mucho, izquierda 22, 50, frenando mucho, izquierda 22, izquierda 22, sí, 30, izquierda 8, 20, derecha 22, buena, derecha 22, buena, 100 vistos, 100 vistos, ojo frenando izquierda 3, ahí adelante, ojo frenando izquierda 3, izquierda 3, con derecha 3, izquierda 3, con derecha 3, morder mucho buena, 50, derecha 3, morder mucho buena, 50, izquierda 9, 50, derecha 8, derecha 8, con izquierda 9, morder, con derecha 9, con izquierda 10, 50, frenando derecha 64, ahí derecha 64, buena, morder, 20, pequeño rasante, 70, y ojo bote malo en rasante, ojo bote malo en rasante, aquí, sí, ahí abajo, ojo bote malo en rasante, por derecha, con izquierda 8, con izquierda 8, ahí abajo, 50, de derecha, 10, larga buena en caseta, 10, larga buena en caseta, y 100, 10, larga buena en caseta, y 100, frenando rasante por izquierda, y frenando mucho, derecha 5, frenando mucho derecha 5, buena, morder, 30, izquierda 63, izquierda 63, morder, con derecha 9, pequeño rasante, 20, y frenando mucho en caseta, derecha 2, morder, Derecha 2, morder Con izquierda 2 por sitio, perdona Con derecha 6, con derecha 6 Con izquierda 83, 50 Izquierda 9 Con derecha 10, larga buena Derecha 10, larga buena, hasta rasante Hasta rasante Con izquierda 85, tarde Izquierda 85, tarde Con izquierda 8, con rasante Izquierda 8, con rasante Con derecha 74 Con rasante 50, en bajada Rasante 50, en bajada Y rasante con izquierda 6, rasante con izquierda 6 100 Rasante fondo con derecha 9, corta Rasante fondo con derecha 9, corta 30, izquierda 9, 50 Izquierda 9, 50 Izquierda 8, izquierda 8 Con derecha 8, 30 Con derecha 8, 30, derecha 72 Morder, derecha 72 Morder, 130 Vistos hasta árbol 130 vistos hasta árbol Y 20 Y 20 Y derecha 8 Derecha 8 Aquí derecha 8 Con izquierda 9, 50 Rasante por izquierda 20 Y frenando mucho Izquierda 73 Derecha 1, ojo Arqueta Derecha 1, ojo Arqueta 30 Izquierda 7 20 20 Izquierda 6 50 en subida 50 en subida Y derecha 8, 20 Derecha 8, 20 Y rasante con derecha 7, morder Rasante con derecha 7, morder Con izquierda 9 Con izquierda 9, con derecha 9 Con izquierda 9, 30 Izquierda 7, buena Izquierda 7, buena Con derecha 9, bota Derecha 9, bota Izquierda 6, ojo bote Izquierda 6, ojo bote Con derecha 7, 60 Derecha 54 Derecha 54 Con izquierda 6, 70 vistos Y frenando izquierda 7, ojo bote Frenando izquierda 7, ojo bote 30 Izquierda 62, buena Izquierda 62, buena 30 Derecha 8 Derecha 8 Con izquierda 9, morder 100 vistos Y derecha 9 Con izquierda 9, bota Izquierda 9, bota Fondo 20 Derecha 75 Derecha 75 Se abre 75 Se abre 70 70 Izquierda 5, 50 Izquierda 5, 50 En rasante fondo por medio 50 En rasante fondo por medio 50 Derecha 7, en rasante buena Derecha 7 Derecha 7, en rasante buena 30 Izquierda 84 Con derecha 6 Con derecha 6 Con rasante 20 Y derecha 8, morder 50 50 Rassante fondo por medio Con izquierda 9 Rassante fondo por medio Con izquierda 9 Con derecha 9, 50 Hasta rasante Con derecha 95 Rasante con derecha 95 Aquí Izquierda 7 Izquierda 7 Frenando mucho 20 Derecha, ojo, ojo Derecha 1 Izquierda 1 Derecha 1 Izquierda 1 Ay, el momento crítico Me has preguntado Venga, asfalto Derecha 84 100 y meta Venga, hasta la meta ¿Eh? Me has preguntado ahí Nen Derecha 5 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 Derecha 5